Vamos con el comentario sobre el análisis de los mercados nacionales e internacionales con Jorge Gordillo. Adelante, Jorge. La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en el Heraldo Radio. Gracias, Víctor. Buenas noches. Mis comentarios sobre los mercados financieros del día de hoy. El peso mexicano operó volátil con altibajos, al final con una depreciación de cinco centavos, cerrando la semana en veinte y cuarenta por dólares pot interbancario. La referencia importante para el mercado cambiario mexicano fue el informe de empleo en Estados Unidos para el mes de julio. A diferencia de otras ocasiones, la fortaleza mostrada por el mercado laboral no sirvió esta vez de canalizador para prolongar las ganancias de la moneda mexicana. El reporte fue muy sólido, al doble de lo esperado por el mercado. Junto con la inflación, el mercado laboral es el indicador de referencia para la Reserva Federal a la hora de ajustar su política monetaria. Con una inflación en máximos de cuarenta años y una tasa de paro en zona de mínimos históricos, el Banco Central estadounidense tiene ahora argumentos para seguir subiendo la tasa de interés a un ritmo acelerado, como lo venía haciendo en las últimas reuniones. Así, el resistente mercado laboral proporciona a la fe tanto la razón como el espacio para centrarse en controlar la inflación. En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció la primera reducción en cinco meses del subsidio de gasolinas. Será a partir de mañana que se comenzará a cobrar punto treinta y seis centavos por cada litro de gasolina en premium. Mientras que las gasolinas Magna y Diesel permanecerán con el cien por ciento del estímulo. Por otro lado, de acuerdo a la última encuesta de City Maramex de julio, la inflación general que se le pregunta a un consenso de más de treinta y dos analistas, parece ser que en consenso dicen que la inflación concluirá dos mil veintidós alrededor de siete punto ochenta y cuatro por ciento. Es más alta esta estimación a lo que se esperaba hace quince días que alrededor de siete setenta. Sobre el precio internacional del petróleo, la referencia del West Texas Intermediate avanzó punto cinco por ciento para ubicarse por debajo de los noventa dólares por barril en ochenta y nueve. La presión a la baja sobre el energético sigue reflejando las preocupaciones de los operadores respecto al crecimiento y a la inflación global. Por último, la bolsa mexicana de valores concluyó con una baja de punto cuarenta y uno por ciento en línea con el retroceso de sus pares estadounidenses. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor, que tengan buena noche y buen fin de semana. Muchas gracias, Jorge. Te agradezco muchísimo, Jorge Gordillo.